en la pista el lote número 108 es un macho de cebas de 395 kilos 395 kilos pesos llegó el puerto boyacá a la base son seis mil seis mil pesos de base el hotel 108 pesado a las 10 y 18 de la mañana 10 y 18 de la mañana